Por errores en la gestión, Jalisco perdió 2.500 millones de pesos federales en el sexenio pasado para infraestructura educativa, reveló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el desayuno en honor a docentes con 30 y 40 años de servicio. El mandatario exhibió que el recurso que se dejó ir provenía de los programas Escuelas de Calidad y del Programa de Aprendizaje Multigrado, a pesar de que las escuelas de la entidad se caen a pedazos. Cuando yo voy a un evento con los maestros, me llegan muchísimos a decirme, necesitamos que nos arreglen los baños, que nos hagan un domo, se está cayendo el techo a pedazos. Yo sé cómo están las cosas y saben ustedes el sexenio pasado, los inútiles, porque eso eran que gobernaban este estado y los inútiles que manejaban la Secretaría de Educación. ¿Cuánto dinero perdieron? ¿Cuánto dinero perdieron, desperdiciaron, dejaron ir de recursos federales para infraestructura educativa? Más de 2.500 millones de pesos. En el día del maestro Alfaro Ramírez, se comprometió con este gremio a hacer cambios de fondo en toda la infraestructura del estado en los próximos seis años para lograr una auténtica reforma educativa. El gobernador pidió paciencia a los docentes debido a que no tiene una varita mágica para cambiar el desorden que recibió. Yo sabía que había un enorme desorden, que había una corrupción institucionalizada, yo sabía que había vicios muy profundos, pero nunca me imaginé el tamaño del problema, hasta que lo ves de frente y entiendes lo que se había generado ante los ojos de todos. Imagínense nada más, una red completa, estructurada de ventas de plazas para los maestros. Pensiones del estado saqueado, en frente, en las narices de todos. Pensiones a punto de entrar en una situación de quiebra, el fondo del retiro de todos ustedes. Enrique Alfaro Ramírez le dio el espaldarazo a la reciente reforma educativa y anticipó que en un acuerdo con el Congreso del Estado, la discusión en torno a la armonización de la legislación local se hará en formato de parlamento abierto para involucrar a la sociedad. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.